Hace apenas tres meses, el futuro de Osvaldo Alaniz parecía de ensueño. Tenía ilusión de jugar la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y después de jugar en Chivas, el camino europeo se le abría en el momento más maduro de su carrera. Acababa de cumplir 29 años y el Getafe le había ofrecido un contrato para el curso 2018-2019. Solo que el sueño se volvió pesadilla y hoy, el defensa central no tiene cabida en el chiverío. Se quedó sin jugar en el Mundial de Rusia y el Getafe le busca acomodo porque tiene un exceso de jugadores en esa posición. Al menos así lo dio a conocer el club español en su página oficial de Twitter. Ahora, Alaniz vive en incertidumbre, con el grave riesgo de perder el curso futbolístico si no encuentra acomodo en otro club extranjero. ¿Y pensar que hace algunos meses jugaba en el club más popular de México y pudo haber sido mundialista?